hola hola mi gente linda otra vez bienvenidos sean todos ustedes a otro vídeo más hoy por aquí estoy comenzando este otro blog un poquito tarde ya son las cinco y cuarenta y cuatro de las tardes y yo voy ahora mismo para el doctor tengo en mi cita de con el urólogo con la urologa y nada ya me voy tengo la cita las seis son las cuatro las 5 44 o sea que espero llegar a tiempo está cayendo lo que se dice agua un buen torrente de agua la verdad pero ya no puedo pararme así que nada yo espero en dios que esta vez ya mi mi vejiga y el conducto de todo lo que tenga que ver con la vejiga y el y el extracto o el el aparato urinario espero que esté todo bien ya para que no tener que volver aunque yo sé que del todo no está bien todavía porque aún me duele muchas veces muchas veces me duele cuando tengo todavía por ejemplo un poquito de orina o un exceso de orina diría yo es eso pero no sé me duele yo se lo voy a comentar a la doctora ahora y nada ya sabrá ya lo que será si es que ya simplemente necesito ya se va a correr y solo o ya me tendrá que dar otro tipo de medicamento no lo sé vamos a ver que ya me dice ahora y la verdad que está lloviendo muchísimo el día entero y el día enterito enterito se la ha pasado lloviendo de esta forma la verdad que si bastante bastante feo que está el día hoy pero nada a mí me gusta mucho así cuando está lloviendo en realidad y yo no tengo que salir pero esta vez tuve que salir obligatoriamente pero nada bueno déjenme y les hablo ahorita cuando yo regrese que tengo que conducir y lloviendo así no puedo no conducir conducir y hablando puede presentarse cualquier inconveniente ok bueno hablamos ahorita no 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 ya acabo de llegar aquí donde mi doctora y voy a coger mi máscara porque todavía eso está de andar con la mascarilla nadie puede entrar a ningún lugar cerrado sin mascarilla eso es lo que voy a hacer ahora ya para para entrar gracias a dios que tengo una mascarilla nuevecita aquí y miren estas mascarillas son de china vienen desde china o sea ellos ellos hacen su reguero con lo que ustedes saben y ellos son los que venden estas mascarillas un producto china fabricado en china miren ahí ahí lo dice bueno por ahí dice fabricado en china no lo que saben haciéndose rico con la destraza de los demás el mundo tiene que acabar si comenzar y volver a empezar comenzar de nuevo sin tanta maldad hay demasiada maldad en el mundo bueno son las cinco y cincuenta y todos ya que lleguen rapidísimo déjenme me ubicó mi mascarilla desde ahora porque no puedo ni tocar el timer sin ella para cuando la muchacha abre la puerta de una vez yo ya estar lista déjenme y la abro un poquito así es como se ve así es como nos vemos y está cayendo el torrente aguacerro la verdad déjeme y entro para poder ubicarme porque a veces me piden que orine para examinar la orina y así tengo tiempo nos vemos en un segundo cuando salga bueno les decía y pensé yo que estaba grabando pero no miren la muestra aquí una mosca dentro que disculpen que yo no que yo no había podido grabarle desde que salí del pediatra no perdón de la doctora porque yo tenía que venir a comprar algo aquí quería venir a comprar algo aquí en la tienda y ya eran las seis y pico entonces me cerraban por eso decidí venir sin más allá ni más acá estaba matando una mosca ahí entonces por eso viene así de rápido y compré algo gracias a dios pude comprar algo de lo que quería y cuando llegué aquí me da la impresión y me dice algo que a mí que sé que el comprobante de pago y ya que veo que hay algo que yo me cobraron que yo no lo tengo me pongo a buscar a buscar a buscar efectivamente yo no tenía ese producto así que volví entre eso que me di cuenta que no le estaba grabando nada sino que que pensé que estaba grabando pero no volví entre y como ustedes pueden ver miren 50 centavos de euros 50 centavos de euro era lo que tenía de más con 50 centavos de euro un millón o sea sin 50 centavos de euro un millón es un millón no me va a quitar un pedazo pero por lo que pude yo escuchar eso se lo hace a mucha gente porque veo que la muchacha dijo ay no otra vez lo hizo o sea que si la muchacha dijo así eso quiere decir que que la máquina está acostumbrada a hacer eso y eso por supuesto que no está bien entonces le dije que yo había cogido todo lo otro pero que eso yo no lo tenía se tuvo que hacer una devolución de eso de ese producto que yo no lo cogí que yo ni sabía lo que era por supuesto así que que fui entre eran simples sencillamente 50 centavos de euro o sea casi nada como que es un euro vamos a suponer que no era un euro en sí era menos de un euro pero no puedo yo dejarle a ellos mis 50 centavos de euro señores porque con 50 centavos de euro que yo por 50 centavos de euro es que yo no 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 pero gracias a dios me lo dio me pidieron excusa le dije bueno pero le dije son cinco unos simples 50 centavos de euro no es nada del otro mundo pero son míos y se me quiera que yo voy dejo 50 centavos de euro voy a ser más rico al otro a lo que puedo yo hacer porque no me dan ellos trito a mis 50 centavos de euro verdad así yo voy a ponerle una alcancía como hace mi esposo y en unos cuatro o cinco años tengo unos cinco mil euros así metiéndole de 50 centavos de euro todos los días en unos cuatro o cinco años tengo unos cinco mil euros ya lo saben que tengan eso en su cabeza lo suyo no se lo dejan a nadie por poco sea aunque a usted le vaya a vergüenza que no le dé vergüenza eh que eso es suyo y lo suyo es suyo mierda lo suyo es suyo y que nada usted no se lo tiene que dejar a nadie ok sea por lo que sea dijera muchachos no es por los 50 centavos de euro porque no es nada pero imagínate tú no puedo no puedo dejarlo así regalarle a ellos que tienen mucho dinero 50 centavos por lo porque yo no quiero llegar a dar la cara porque me dé vergüenza verdad no sé no hay que devolver esos 50 centavos de euro además ellos funcionan aquí en este país se funciona con 50 centavos de euro o sea con las monedas pequeñitas con una moneda un cen un centavo eso es dinero a que usted se lo devuelven y usted paga con eso por lo tanto eso es el dinero no puedo darte el dinero si no quiero si no quiero regalártelo que total no fue ni de propina para la cajera pues tú me sabes que fue de propina para la cajera pero es otra cosa pero no fue ni para la cajera en si ese dinero iba para la caja o sea para la empresa para la tienda la cajera la cajera no tiene si la caja se va a ser para la cajera por ejemplo que pensaría yo que eso fue un una propina pero no se no va ni para la cajera la cajera ya se sabe no hay más para qué hablar la verdad ahora yo ya voy para la casa y estoy un poquito contenta porque gracias a dios conseguí hace mucho que estaba buscando una corona no es la perfecta que yo quiero claro que no pero todavía no puedo darme los lujos de comprar la la corona que yo quería la corona de la corona de invierno que yo quería la corona para la semana santa para la semana santa estoy loca perdón la corona para la vuelta en la temporada o la estación de otoño y gracias a dios conseguí una no es la más barata por supuesto pero no era exactamente la que yo quería tampoco la que yo quería estaba por encima de los 30 euros y es hermosa preciosa maravillosa pero yo no tengo ese dinero para comprar esa así que vamos a coger lo que se puede total se ve linda también todo se ve lindo nada déjenme les digo lo que voy a conducir porque cuando llegue a la casa ya no podré por porque leandro e indora comienzan a bocear eso no angelito yo tengo en casa esperándome que gracias a dios con mi con mi vejiga va todo en orden ya se está vaciando como debe de vaciarse el problema antes era que no se vaciaba correctamente y por eso tenía yo todos esos espasmos musculares o sea ese dolor esos esos corrientes esos calambres allá adentro porque no se me vaciaba bien gracias a dios ya se me vacía se me vacía mucho 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 mejor gracias a dios me pusieron cita para dentro de tres meses dios mediante me dijo que ya no tomó los medicamentos más que estén por más que temporáneo o sea me dijo que ya no tomara los medicamentos más que así de cuando me duele o cuando de verdad lo necesito y hace mucho yo lo estoy haciendo así porque tampoco quiero yo tener mi cuerpo la verdad llena de medicamentos hace mucho que no estoy por eso y también le pregunté que por qué era que y por qué me daban esos dolores así en la vejiga que cuál era el problema entonces me dice que eso que eso fue esos espasmos musculares y se le dice aquí o no sé creo que en muchos lugares se le dice espasmo espasmo muscular creo que eso se produjo se produce por infección cuando una de la infección eso es lo que eso hace lamentable el caso gracias a dios ya la infección ellos me la llamé la logró contra la persona doctora logró controlarme la así de rápido porque estaba bastante grande está bastante fuerte y había que trabajar bien rápido con esa infección para que no se me fuera a la uretra cual valía a los riñones y gracias a dios ella lo logró bien rápido lo único era ya que tenía que seguir peleando para con él el problema de la vejiga esos dolores tan fuerte que me estaban dando ya pero se está todo bien son las seis y cincuenta y dos de la tarde o sea hice todo en una hora y piquito gracias a dios pudiera hoy para la casa para estar un ratote con mi familia el hombre me dejó pasar gracias a dios porque yo debí de pararme pero él venía un poquito lejos y me metí y ya me dejó pasar y hoy el día está en lluvia pero bueno nada no es nada del otro mundo bueno espero poderle seguir grabando un ratito un ratito a ver qué tal me va con la decoración vamos a ver qué tal y ya después no veremos que ya yo estoy ya a una esquinita una esculvita para la casa yo me fui dejar los míos durmiendo vamos a ver si están no creo que estén durmiendo ya porque ya son las épicas ya no tienen que estar no me están durmiendo ya con las luces prendidas nos vemos ahora un momento en duara tiene unas masillas que le compramos porque ella quería teníamos siempre la teníamos guardada para que no se manchara todo aquí en la casa pero ella quiso hoy masilla y fue y se la compré y miren qué ella ha hecho mira mira qué cosita es una africa verdad que una africa tú no eres una freca y cómo hiciste este collar ah vueltas para que yo más te vea atrás mira mami ya lo hizo un chimaralgo porque estaba muy corto y tiene que le hiciera un chimaralgo para que le pudiera servir uy ya se le rompió pero no te muevas no te muevas y a donde la vuelta se lo rompí ahí ahí voy y se lo pegue ya vueltas ahora por delante pero esa es la idea de indoara mira que collarcito dice esa señorita no le da tanta vuelta que estaba rompiendo el collar de ahí y su lang está así yo vete a ver en el espejo te hago una foto ríete se quita la mano del collar para que se vea el collar dios te bendiga mi gente linda miren esto fueron las cosas que yo fui a comprar a la tienda esto que fue como unas piñas y unos palos para el otoño de cuando se caen los árboles esta rama para ponerle en algún jarrón que tengo que hacer o buscar no sé esto que es lo que les decía que quería yo hacía mucho que hasta yo lo encontré y esto para ver si hago algo para ponerlo encima de la chimenea pero lo primero que vamos a hacer es ubicar esto así me quedo con la con la mesa un poquito más sí ay sí papi un poquito con la mesa más limpia no 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 lo muevas papi que bota mucha tierra eso ahí no lo muevo mucha tierra no muchas muchas pajas cuidado 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 miren el aire esa es y la voy a poner aquí en esta puerta miren esta la mano espérate papi por favor la quiero poner ahí la quiero poner ahí ahí dime papi así es que va una hueva esto va aquí lo quiero poner aquí de este lado así no me dio cuenta que esto es como arreglito viene así formado pero yo por supuesto lo voy a desformar para que me pueda dar bien a mí pero es un arreglito que viene bien formadito qué pena así no voy a tener no me di cuenta voy a tener que buscar otro mañana lo voy a ir a buscar me costó tres euros mañana voy a buscar otro de este bueno eso viene junto así que no pude soltarlo pero voy a buscar otro mañana para ponerlo de este lado poner esto aquí así que esto es una velita déjenme ver cómo se ve cuando la prenda una velita y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero me gusta muchísimo como se ve. Y aquí creo que me llegaron los cojines. Miren eso. Yo creo que ahí me llegaron los cojines para mis forros. Así que vamos a trabajar en eso ahora. Vamos a ver qué es realmente lo que llegó en esta caja ahora. Yo supongo que son los cojines porque es una caja bastante grande y no pesa. O sea que yo digo que es esto. Exactamente. Son mis cojines. Pedí dos tipos diferentes. Pedí esto que son 35 por 50 si mal no me equivoco. Creo que lo pedí así 35 por 50 o 30 por 50. No recuerdo exactamente. 30 por 50. Porque mandé a comprar también unos forros para ese tipo de cojines. Y tengo estos forros. Uy que chulo. Esto es súper consenta. Que estos que vamos a usar para mis forros de otoño. Bueno, vamos a ver qué tal le va a quedar todos los cojines. Gracias. 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 Gracias.